Estamos acompañados por Luis Bortolato, director de turismo del gobierno de Junín, y Amílcar Rustici, presidente del Club Náutico. Bueno, se sigue trabajando intensamente, Luis, para lo que va a ser la edición 2022 de la fiesta del Pejerrey, con esta novedad de que este año, bueno, las instituciones son parte de esta fiesta. En realidad el Club Náutico siempre estuvo de alguna forma siendo parte de la fiesta. Es verdad que este 2022 es una versión mucho más ampliada, con la participación de muchas instituciones vinculadas a la pesca deportiva. Está el Club de Pescadores, están los pesqueros, y el Club Náutico se suma en otra cosa más. Además, es el organizador de uno de los torneos. Primeramente, si me permitís, quisiera reiterar la invitación a todos los juninenses y a todas las personas de la región que estén viendo esta nota, a que pueden inscribirse en cualquiera de los torneos. Va a haber un torneo de pesca de costa, en los pesqueros Chesolari y los amigos. Va a haber un torneo de pesca en Kayak, el día sábado, una modalidad que viene muy creciendo, digamos, una práctica deportiva que está sumando cada vez más adeptos, organizado por el Club Náutico. Va a estar el torneo de costa de pesca infantil, organizado por el Club de Pescadores en la Laguna del Carpincho, el día sábado. Y el día domingo sí va a estar el torneo de pesca embarcado por trío, con el premio mayor de 350.000 pesos a la pieza mayor, con 850.000 pesos en premios en total en toda la fiesta del Pejarrey, con 50.000 pesos en sorteos. Va a haber participación de sponsors que van a también brindar productos que se van a sortear entre los participantes. La actuación de Bersuite, que creo que le va a dar un marco de fiesta a este fin de semana, que es un fin de semana largo, que es el Día del Padre, que en principio los informes nos dan un buen clima, y eso de alguna manera nos está dando un puntapié para que sea una verdadera fiesta. Una fiesta que identifica a todos los juninenses, que identifica a Junín como un destino turístico de pesca deportiva. Así que, vuelvo a reiterar, los invito a todos, quienes quieran inscribirse, pueden hacerlo en cualquiera de las casas de pesca de Junín, o pueden hacerlo en el Centro de Informes Turísticos, que está ubicado aquí cerquita, en Mi316, frente a la Plaza Principal, de lunes a lunes, de 9 a 19 horas, estamos todos los días atendiendo. Venimos trabajando, como lo hacemos generalmente desde el club, prestándole todo el apoyo y devolviendo todas las atenciones que la municipalidad siempre tiene con nosotros. Este año es algo nuevo, el tema de embarcados en kayak. Nosotros lo vamos a organizar para el día sábado. El club va a estar abierto a todo público. Y además, esto nos motivó para hacer algo más. En realidad es casi la iniciación de la actividad náutica. O sea, quien empieza de alguna manera a tirarse al agua, puede hacerlo a través de esta embarcación, que es económica, trasladable, permite tirarla en cualquier lugar. Bueno, el club ahora, a todos aquellos que quieran ingresar al club y hacerse socio, tenemos una promoción. O sea, si vos vas con el kayak, no pagás cuota de ingreso, no pagás absolutamente nada. Por supuesto, el día del campeonato no van a pagar absolutamente nada más que la inscripción. Así que, bueno, invitamos a todos para que se vengan, prueben de andar un día en kayak en la laguna, aprovechen el campeonato de pesca y además, si quieren quedarse con los kayak en el club, bienvenido. Por lo del segundo día, que sería el 19, con embarcados, bueno, nosotros vamos a tener tres rampas en el club, más la cuarta del anexo. O sea, que vamos a trabajar con cuatro rampas en simultáneo. Lo que sí pedimos, no sabemos todavía la cantidad de inscriptos, pero se supone que van a ser muchos. Hay un tiempo para bajar una embarcación, no es una cosa instantánea, o sea, demora entre 8 y 10 minutos cada embarcación. Pedimos a todos los socios del club y a toda la gente de Junín, si puede bajar la embarcación viernes a la tarde o sábado a la mañana, para dejar libres sábado a la tarde y domingo a la mañana para la gente que llega a último momento y de afuera. La inscripción se hace a través de la Secretaría de Turismo. Todos los datos ya los van recabando ellos. Así que creo que también podemos inscribir hasta, no sé cuál es, hasta último día. El costo es mil pesos. Vamos a entregar una cantidad determinada de premios de acuerdo a la cantidad de inscriptos, pero están en el orden de los 30 mil pesos. Creo que es 20 mil al primero y 5 mil y 5 mil. Bueno, así que... Están todos invitados. Están todos invitados.